Muy bien, seguimos en Diario Totoras en vivo por la televisión local como todos los días. Arrancamos un poco más tarde por este corte en la señal de cablevisión que ya está absolutamente repuesto en toda la ciudad. Y como lo anunciamos, tenemos a todos los amigos ajedrecistas de Totoras y a los organizadores de un evento que va a ser maravilloso. Y ojalá que sea el puntapié, lo hablábamos con Gisela antes de la nota, hablamos un rato largo porque esperábamos que vuelva la luz y el servicio para arrancar el noticiero. Que sea el puntapié para muchos eventos que tengan a Totoras como sede. Ya tiene Totoras muy buenos representantes del ajedrez que han tenido buenos resultados en torneos provinciales, regionales y con muy buena proyección también en torneos nacionales. Bueno, los saludo a Mario, a Gisela, a Germán y ya les voy a preguntar a los chicos que me digan el nombre y el apellido, al menos que digan eso, no les voy a preguntar, que me expliquen, nada del juego. Vamos a ver, gracias por verlo. Gracias a vos, gracias a vos. Gracias a vos. Vamos a ver para visita y gracias por la espera. No, por favor. Los chicos, a ver, cuéntenme, ¿cómo se llaman? Geronimo. Esperen, esperen, vamos con, vamos con, esperen que tengamos la cámara, vamos a arrancar, ahora sí, usted, de verde. Geronimo. Geronimo. ¿Usted? Álvaro Goyenechea. Vicente. Bien. Laureano. Laureano. Renata. Y Renata, ahí está, esos son todos jugadores, ¿no? Son todos el equipo del taller de Hugo Fox. Parte del equipo. Parte del equipo. Sí, sí, son muchos más. Un montón. Bueno, hoy lo decía, que increíble lo que logró Hugo, ¿no? Lo que hizo con el ajedrez, hizo de esta actividad, algo para todos, lo hizo trascender, lo hizo más sencillo, generó, motivó a ustedes los padres para que vayan con los chicos a enseñar, ¿no? ¿Cuántas cosas que generó? Sí, sí, efectivamente lo que veníamos charlando recién, que fue el que posibilitó que haya un espacio para que tantos chicos puedan tener contacto con un juego que, bueno, a nosotros que lo hemos jugado en alguna etapa de nuestra vida, le encontramos un montón de virtudes y sobre todo el placer de llevarlo adelante. Entonces, ante la necesidad de complementar ese trabajo tan exitoso de tantos tiempos, a través de la faz competitiva, no una competencia que busque, digamos, ese resultado espurio del exitismo, sino esa competencia que el chico le lleve a medirse y a buscar mejora, esa mejora continua que permite este juego, lo lleva a crecer. Entonces, este año no hubo la necesidad de organizarnos, de complementar ese trabajo tan exitoso. Mirá vos, le damos una mano, digamos, a ustedes como grupo de padres. Sí, exacto. Y acercarse. Nos surgió la idea de formar el círculo, de, gracias a Dios, recibimos un excelente apoyo, tanto de la municipalidad, de comerciantes, de la escuela también, de 242, que también nos da apoyo para... Además, donde se dicta ajedrez, una de las primeras experiencias, creo que es la primera experiencia de la ciudad. Cuarto y quinto grado tiene. Cuarto y quinto grado. Sí, ajedrez. Que ojalá se repliquen todas las escuelas. Sí, eso sería la idea. Digamos, la provincia cada vez quiere que se vayan agregando más escuelas. Viste como la 243 tiene la jornada ampliada. Exacto. Bueno, la 242 tiene este taller de ajedrez y este año a Hugo también lo están perfeccionando a nivel rosario, le están dando las materias pedagógicas. Porque, digamos, él sabe, digamos, el ajedrez lo maneja... Su pasión. Yo recuerdo notas que le hice que hace mucho tiempo que él pretendía que las escuelas lo tomen este tipo de proyectos, que las escuelas se enseñen, que formen parte del aprendizaje. Sí, sí, es un entusiasta que sabe transmitir la pasión por un juego y eso en los chicos se ve porque se ve que va despertando año tras año en los chicos la pasión por un juego que tiene, como lo hablábamos siempre, un montón de virtudes. La virtud de que fomenta determinadas habilidades, como es la concentración, tan importante y tan necesaria hoy donde, ante tantos estímulos, nos cuesta concentrarnos en algo. Entonces, que un chico esté concentrado en un tablero, pensando, viendo alternativas de jugadas y todo, está desarrollando habilidades que lo van a capacitar mejor para la vida. Exacto. Bueno, y Germán, recién Mario hablaba de este círculo que formaron. Cuéntanos un poco de qué se trata, en qué consiste. Es un grupo de padres que, bueno, como explicaba Mario, entre la necesidad de la competencia también, que la municipalidad se encargaría de la enseñanza del ajedrez y un grupo de padres que viajamos siempre a Rosario, que vamos a nuestro barrio, que vamos a llevar a los nenes, por ahí hubo una necesidad de organizarnos para no solamente llevar a nuestros hijos solamente, sino llevar a otros nenes también, que quieran viajar, de juntar fondos, de movernos más como un equipo, viste, mientras más piezas seamos en el tablero, más lindo se pone el partido, viste. Bueno, y son muchos chicos hoy en el taller. Sí, Hugo debe tener unos 35 chicos en el taller. En todas las ciudades. Contando, Totora y Narguía, Narguía hay 11 chicos también que van, que también participan, viste, y andan muy bien, juegan muy bien, son nenes que... Sin contar lo de la escuela. Sin contar lo de la escuela. Sin contar la escuela. Sin contar la escuela, claro. Sin contar los de cuarto, los de quinto, y pensá que esto ya hace algunos años que está, o sea que va avanzando, el que ya está en sexto, digamos, lo tuvo en quinto, por ejemplo, vos lo tuviste Álvaro? No, él no llegó, no estaba todavía el programa, él está, vos estás, en séptimo, en séptimo, claro, pero los que están este año en sexto, lo tuvieron el año pasado en quinto. Exacto, y vos ir al taller, ¿desde qué edad empiezan a participar del taller? Y de la edad... De cinco años. De cinco años. ¿De cinco, por ejemplo? Sí, cinco años ya están. ¿A los cinco años? Sí, ya están jugando, sí. Y ya llevan cuantos años de taller y ya están en torneos con buenos resultados, incluso en un montón de casos, ¿no? Sí, sí, sí. Campeones. Sí, sí, sí. Ha habido excelentes presencias en torneos importantes, torneos fuertes como es el torneo Rosarino, hubo una presencia totorense desde el 2013 que se empezó a participar, permanente. Todos los años tenemos chicos peleando los primeros puestos y ganando. Y ganando los torneos. Y ganando. Tienen que aprender, ¿no? Vamos a arrancar por ahí. Lo importante es que hagan la actividad, que la desarrollen, esta práctica. Pero, ¿qué vieron que le aporta la competencia en todo caso a sus hijos? Este tipo de torneos. Y el querer esforzarse un poco más. En superación. En superación. En superar. En afrontar cierta, como es muy personal el juego. Claro. Afrontar ciertas virtudes personales, digamos, a mejorar esas pequeñas cositas que desde otro deporte para ahí no se podría. Y también está el intercambio que hay con otros chicos de otros lugares porque es como que vos vas y ves como ellos hacen amistades con otros chicos, se vinculan. Y bueno, y eso de insertarse también en otro lugar distinto al que ellos tienen, digamos, el taller acá, la escuela, manejan chicos que son conocidos o compañeros. Pero al ir a Rosario, a ir a Las Rosas, hemos ido a torneos en el Trébol, es como que se encuentran con otros chicos que a lo mejor no los conocen y se terminan haciendo amigos. Por ejemplo, Jerónimo ya es el tercer Grand Prix que va. Y ya este año como que tiene amigos, ya se conocen. Seguro, y se crea un circuito también. Sí, sí, sí. ¿Es de toda la provincia este tipo de Grand Prix? Acá, en los que van a Rosario, por ejemplo. Sí, ahí en todo el país. En todo el país. En el Grand Prix que nosotros participamos es el de Rosario. De Rosario. Pero hay gente, además de Rosario, otra localidad. Rosario es zona de influencia. Pero es clasificatorio, los chicos que llegan a la final son clasificatorios para el torneo argentino que se da en el mes de febrero del año siguiente. En este caso, en 2018, van a estar en la categoría. ¿Y a dónde va a ser el próximo argentino? Eso va variando. El último fue en Villa Martelli, fue este año. Y bueno, eso va variando de un año. ¿Y hay clasificados chicos de Totoras para el próximo argentino? Todavía no está definido. Pero tenemos en categoría tanto sub-8, como sub-10, como sub-12, sub-14 chicos que seguramente van a estar. Van a estar. Sí, 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 porque están peleando bien arriba con mucha utilidad y con mucha continuidad. Exacto. Bueno, hablemos del torneo del domingo. Es la primera experiencia, es un ensayo. Es el torneo presentación. Es presentación. Es presentación del circo. Intentarán que venga gente de toda la región, por lo menos a los lugares donde ustedes van. Exactamente. Estamos anhelando que venga gente de afuera, pero sobre todo también apuntamos a todos aquellos que les gusta el juego, que en algún momento hayan participado, que no tengan miedo de acercarse porque a lo mejor están inactivos. Que es un buen momento para empezar y para reencontrarse con una pasión que a veces, por las obligaciones, por la falta de un espacio para llevarlo adelante, uno se va alejando y lo va a perder. Entonces lo invitamos a todos que se acerquen porque más que una competencia, yo creo que es un momento para disfrutar, es una actividad para pasar un lindo domingo. Y más que nada, a ver, el aporte de la inscripción es para sumar fondos para los objetivos que ustedes tienen, ¿no? Exactamente, sumar y sumando herramientas como son los tableros, los relojes y a la red para apoyar a los chicos para que puedan participar en competencias, que a veces los costos son privativos, según los chicos para llegar a Mar del Plato, para llegar a Bariloche, para llegar a determinados lugares lejanos, poder apoyarlos también para que puedan participar. Perfecto, así que va a haber dos categorías, una libre, sub 8, sub 10, sub 12 y... Ah, están todas las categorías, además de la libre van a estar todas las categorías de los torneos habituales, perfecto. Y se le va a dar un trofeo a todos los chicos, o sea, se va a premiar primer puesto, segundo puesto y tercer puesto y después al resto de los chicos se le va a entregar un trofeo simbólico, más chiquito, pero bueno, habíamos pensado en una medalla, bueno, decidimos por esta vez hacer, ya que era la primera vez, para que todos se lleven un reconocimiento, darles un trofeo, o sea que todos se van a ir con algo. Perfecto, y pienso en los libres, en las personas como decía Mario que se quieran sumar, ¿desde que edad? No hay edad. No hay edad. De 14 en adelante ya. De 13 años hacia arriba compiten todos juntos. Ah, de 13 para arriba. Aunque hay un reconocimiento especial, para aquellas que son 16, que tienen la mejor potencia, se dan reconocimiento especial. Bien. Pero, no, ya de ahí es todo libre. ¿Y se hace el sorteo ahí en base a la cantidad que sean, es por eliminación siempre habitualmente? No, 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 se llama sistema suizo. ¿Cómo es? Están los inscriptos en un sistema de emparejamiento y se van cruzando según los puntajes. Quienes van peleando campeonatos se cruzan entre ellos y el que va peleando. Ah, está bien. También es un sistema muy lindo porque quien a lo mejor no esté activo y vaya a pelear por el torneo o por el primer puesto, el mismo sistema en las partidas lo va a emparejar con gente de nivel similar. Entonces, le va a permitir disfrutar más las partidas a aquellos que a lo mejor no perdió para el torneo. Y también leía en el informe un tema del tiempo. Sí, sí, sí. Porque si nosotros lo dejamos sin tiempo, no alcanza el tiempo. No alcanza el tiempo. No alcanza el tiempo. La idea es que termine el domingo. Por eso se usan los relojes. Claro. Por eso se dan libres, que es donde normalmente es más razonada la partida. La partida se da 15 minutos por jugador, que es media hora la partida. Quien no esté acostumbrado a jugar es un buen tiempo, no es rápida. Que no piensen que es una locura, que tengo que pensar rápido. No, no, se juega bien. Una partida de 15 minutos es un buen tiempo, es un buen tiempo. Exacto. Bueno, arranca a 10 de la mañana, cena a la esquina, espacio de encuentro, allí al lado del museo. Exactamente. Va a haber servicio de buffet. Bien. Que bueno, la mayoría de las cosas, la comunidad nos ha donado algunas cosas. Funcionamos perfecto. Sí. Panaderías. Sí, sí, almacenes, panaderías. Cotillones. Que han donado. Que han colaborado en formas interesadas, excelente predisposición, que habla muy bien de todas las comunidades. Sí. Bueno, pero qué bueno pensar en el ajedrez como algo popular, ¿no? De acceso a todos. Porque seguramente todos estos chicos, además, usan las tecnologías, y tanto de las computadoras, pero que le den ese tiempo, que tengan ganas, además, de practicar ajedrez, la verdad que es todo un hecho significativo. Y lo que pasa es que a veces... Entre tantos debates que tenemos, ¿no?, como sociedad, ¿no?, en pensar cómo formar y las generaciones que vienen. Y lo que pasa es que el ajedrez tiene algo fundamental en el tema de los valores, que es el respeto. Qué bien. Porque vos cuando te sentás a jugar con la otra persona, bueno, primero que la estás mirando, y segundo que se hace con respeto, se saluda al empezar la partida, al terminar, y es como que, bueno, no hay nada verbal, o sea, los chicos ya saben y se los van instruyendo así, que hay un respeto. Y hay un árbitro, además. Sí, hay un árbitro. ¿En qué se juzga, por ejemplo? Y se da determinado tipo de jugadas que no son permitidas, obviamente, entonces, está el árbitro, quien... ¿Cómo dice? Esa cuestión. Que va mirando, no es un árbitro por partida, sino que es un árbitro general. La gente tiene un control, básicamente, por jugador, es un control, básicamente, por jugador. Cuando existe algún tipo de conflicto entre jugadores, se llama el árbitro para que lo resuelva. Pero, básicamente, el control es lo que hace cada jugador. Ante alguna duda lo llama el árbitro. Exactamente. Se levanta la mano. Se levanta la mano, se llama y lo chequea. No es que vos vas a... Se hace... O que se grita, o que... Viste, como a lo mejor se acostumbra en otros deportes. Acá es como que hay que estar tranquilos, se forma un clima de silencio para que se puedan concentrar. Y bueno, ante todo eso, bueno, lo que yo te decía, se trabajan muchos valores. Exacto. Chicos, ¿a ustedes les gusta jugar torneos? Sí. A todos les gusta. ¿Y ya tienen su clásico? Ahí su amiguito que les cuesta por allí ganarles. Sí. ¿Eh? Y hay que estudiar mucho, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo practican en su casa? ¿Qué? ¿Leen? ¿Entran a internet? ¿Ven jugadas? ¿Cómo es la práctica en sus casas? A ver, cuéntenme. Sí, jugamos en internet por tierra. Ah, en internet. Bien. ¿Hay páginas que pueden jugar contra otros compañeros? Eh, sí. Aleatoriamente en internet contra otro usuario. Ah, bien. Perfecto. También hacemos torneos online por la misma página. ¿E incluso con los chicos que juegan en los torneos después de...? No, cuando... Sí. Sí. A veces se da con los chicos. Con... Yo tengo un amigo de Rosario que a veces estamos dos conectados en la página y nos ponemos a jugar algunas partidas. Bueno, y eso también ayuda, ¿no? Ayuda ahí en acercamiento, viste, que no se necesita, antes se nos daba por correo la partida. Bueno, yo recuerdo los libros que venían con jugar... Claro. Sí, claro. En determinados niveles. Pero la tecnología da una oferta gratuita porque hay páginas gratuitas. Bien. Podés jugar a esos torneos que se están armando que todos los chicos del taller se ponen de acuerdo, hoy a las nueve jugamos, crean un torneo y juegan, es buenísimo y es gratuito. Bien, y el taller también es para adultos de ajedrez, ¿no? Sí, sí. El taller de Hugo. Sí, sí, sí. Si. 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 Tryg way ande grande o минимales grande, o perfeccionar, o de las otras que hayas ya olvidado del juego, o qué día son los... Los viernes. Los lunes. Todos los lunes. A la mañana, los más chiquitos. A la mañana los más chiquitos. A la mañana los más chiquitos. Y a la tarde de siete, a ocho y media, los más grandes, digamos, los que van en el turno, mañana a la escuela y en adelante. ¿Y desde qué edad entonces pueden enviarle a los chicos al taller? Cinco años. Cinco años. Sí, cinco años en adelante. . Y si por ahí tiene cuatro y ya, más o menos, aprendió y también puede participar. Bueno, yo les agradezco mucho. a disposición desde el medio, hemos acompañado cada vez que Hugo nos convocó, allí estuvimos recorriendo los talleres y la verdad que no queda otra cosa más que felicitarlos y ojalá que la gente vaya, que se den una vuelta para ver, porque también va a estar bueno, va a haber muchísimas personas al mismo tiempo. Sí, inclusive si quieren por ejemplo los papás llevar a sus hijos y dejarlos, porque por ahí hay gente que no tiene todavía, nosotros por ahí agarramos el mate y vamos a otros pueblos y nos quedamos, pero por acá, bueno nosotros vamos a estar, todos los del círculo vamos a estar y bueno, somos papás que nos comprometemos y si los tenemos que mirar o darle una mano en algo, vamos a estar, si los quieren mandar solos. Me contabas hoy Germán que va a estar presente gente de la Fundación Rosalina de Ajedrez, ellos van a arbitrar, van a ser árbitros, nos van a también a prestar los tableros y los relojes, que es un elemento que todavía no se lo contamos y va a venir el presidente de la Asociación Rosalina, va a estar haciendo el cierre, el cierre, que forma parte de la Fundación Casparo, va a estar muy interesante, habla muy bien, muy bien, excelente. Viene de España de haber dado conferencias promocionando el ajedrez también allá y es un entusiasta y la realidad del ajedrez escolar, él tiene gran responsabilidad. Bueno, ojalá que se masifique lo del ajedrez escolar. Ojalá. Porque nos contaba Hugo que las experiencias que él ya vio en la Escuela 242 son positivas, muy importantes. Si, viste que no solamente es un juego, sino que puede unir otras cosas. Tremendo. Este Juan que está trabajando con la unidad de género desde el ajedrez, que son cosas impensadas. Que vos me lo decías a la mañana, y lo vamos a hablar ese tema con él el domingo. Es muy interesante, digamos, se puede trabajar muchísimas cosas en un juego, como el ajedrez. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo a vos. Muchas gracias. Y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana, así que vamos a estar con las cámaras. Chicos, toda la suerte. Gracias. Gracias por venir a todos. Hacemos la pausa, Cristian, y a la vuelta hay mucho más. Diario de Doctoras, vamos un poco más largo, porque arrancamos a las 8 y media, seguramente hasta las 10 de la noche, aquí en vivo, por la televisión local. Ferretería Urquiza, de Luis Domingo, en Acceso Colón 1654. Todo lo que necesita un trabajador y su familia. Todas las herramientas y todas las marcas. Indumentaria de trabajo, pinturería, insumos para piscinas, iluminación, grupos electrógenos. Una ferretería con historia que sigue creciendo, con una atención especializada. Ferretería Urquiza. ¿Te gusta lo rico? ¿Te gusta lo sano? Vení a Montesanto. La Valle y 9 de Julio. El teléfono para pedidos, 15664470. Si te gusta lo sano, comer rico, vení a Montesanto. Y ahora también, sándwich de miga. Montesanto, La Valle y 9 de Julio. Teléfono, 15664470. Vení a Montesanto. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Atilra, seccional Totoras. Junto a los trabajadores lácteos y a toda la ciudad. Atilra, seccional Totoras. Siempre trabajando para sus asociados y la comunidad. ¿Problemas con tu computadora? Nosotros te damos la solución. Si hablamos de vino en Totoras, hablamos de Vinoteca Club de Vinos. 25 de Mayo, 1386. Hacete socio del BAU. Vinoteca Club de Vinos. Y vení a disfrutar de un buen vino en Totoras. 25 de Mayo, 1386. Hacete tu pedido al 156-04-572. Agua mineralizada y ozonizada oceánica. Y ahora también, gasificada y saborizada boreal oceánica. El rostro está por entregar. Oceánica, calidad superior. Agencia Oficial Personal de Gustavo Bolliano. Gran variedad en equipos de telefonía celular, accesorios y una importante gama en productos de informática. Llegate a 9 de Julio 1027. Totoras. Agencia Oficial Personal de Gustavo Bolliano. En Tambos, de Carlos Fontana, ya llegó la marca Nutribon. Alimentos para perros y gatos. Te los llevamos a tu casa. Bolsa desde medio kilo hasta 20 kilos. Llámanos. 155-34-385. Precios especiales para despensas, granjas y autoservicios. Llámanos. 155-34-385. Nutribon llegó a Totoras. Y lo tiene Tambos, en Bolivar Belgrano 872. Cuide a su familia y sus bienes. Hamelin. Desinfección en general. Control de roedores, aves, murciélagos, insectos del cereal. Desinsectación. Chancucarachas, alacranes, hormigas, moscas, mosquitos, arañas, pulgas, garrapatas, chinches, insectos de la madera, abejas y otros tantos más. Hamelin. Saneamiento y desinfección. Avenida San Martín 565. Totoras, teléfonos. 15-58-83-18. O 15-58-11-98. Hamelin. Seguro, limpio y orgánico. Renovación y cambio radical. Nuevo sector de la UCR Totoras. Un equipo liderado por José Manuel Pascual. Renovación y cambio radical. Gabriel Santiquia e hijos, agente Niel Holland. Todos los productos nuevos y los mejores usados de la región. Un servicio técnico de excelencia, reconocido en todo el país. Gabriel Santiquia e hijos presenta su nuevo local comercial y taller sobre Ruta Nacional 34. Totoras. San Cristóbal Seguros y Seguros Rivadavia. Siempre más servicios, siempre a su servicio. Más de 45 años al servicio de sus asegurados. En esquina de 9 de Julio y Las Heras. Productores y asesores de seguro. Oscar Benaglio, matrícula 4599. Pablo Benaglio, matrícula 67387. San Cristóbal Seguros y Seguros Rivadavia. Pinturería Argentina, arenales 1257. Manejamos toda la línea de productos FADEPA, LATEX. Siete calidades diferentes para ofrecer. Esmaltes sintéticos, pinturas para pisos. Sistema tintométrico con 1008 colores para ofrecer. Precios super convenientes. Pinturería Argentina, arenales 1257. Centro óptico de Cristian Ronchi. Antiojos recetados, contactología. Las mejores marcas de antiojos para sol. Guanama, Maniac, Diabai, Rift, Wrangler. Centro óptico de Cristian Ronchi. Avenida San Martín 1184. Centro Empleado de Comercio. Siempre bregando por sus asociados. Saavedra 997. Teléfonos 461-439-156-37-653. Centro de Empleado de Comercio de Totoras. Siempre pensando en sus asociados. Emperrados. El lugar ideal para tu perro malcriado. Donde encontrás los mejores profesionales. Clínica y cirugía general. Laboratorio, domicilios y urgencias las 24 horas. Amplio Pet Shop. Con la mayor variedad en alimentos balanceados. Las últimas tendencias de diseño de indumentaria y accesorios. Baños, cortes de raza y todo lo que necesita tu mejor amigo. En Totoras. En Perrados. Te esperamos en Baipú y Telegrini. Podés llamarnos al 03476-1566-8868. Muy bien, seguimos en Diario de Totoras. Estamos en vivo en esta edición de jueves 22 de junio. 22 de junio para los futboleros se lo conoce como el día del gol. Porque fue el día que en el 86, un 22 de junio, Diego Armando Maradona convertía ese gol increíble. Increíble, que bueno, se lo conoce como el mejor gol de la historia de los mundiales. Y lo hizo Diego en aquel partido contra Inglaterra. Era el partido por cuartos de final. De ahí Argentina pasa a semifinal. El rival es Bélgica. Después en la final le ganamos a Alemania y logramos la última Copa del Mundo de la Argentina. Ojalá que el próximo año sea el año y ganemos la Copa Mundial de Fútbol. Pero bajamos a nuestra realidad. A Totoras. Hoy hubo sesión en el Consejo Municipal. Sesión que van a ver como todos los jueves. Ni bien terminamos este Diario de Totoras. Pegadito la sesión completa. Siempre le recomendamos humildemente que la miren. Que estén al tanto de lo que se decide en Totoras. Nosotros como comunicadores sociales. Intentando estar encima de todo lo que pasa. Básicamente intentando estar arriba de todos los temas. Para poder contárselos con total objetividad. Y que ustedes tengan una forma más de interpretar la realidad de la ciudad donde vivimos. Y estar cerca. Ver lo que hace el Consejo Municipal. Lo que se decide en cada sesión. Es estar informado de lo que pasa políticamente. De lo que se debate. De lo que se proyecta. De lo que les preocupa a los concejales. De las recepciones que tienen de diversos problemas. O reclamos de la ciudad. Eso es lo que pasa cada día en las sesiones. Hoy luego de la sesión. Atendieron a tres personas. Una por una situación laboral. Que necesitaba ayuda. Para una vivienda. Después atendieron al grupo Totoras por los animales. Que les fueron a plantear lo que van a escuchar ahora. Que es que la Municipalidad cree dentro de la Municipalidad una secretaría. Un área específica. Porque lo venimos diciendo nosotros hace mucho tiempo. Que tratamos de ayudar a la protectora a concientizar. Ellas han hecho un trabajo maravilloso en Totoras. Y le costó mucho que los estados también las ayuden. Pero ellas no son las responsables de lo que pueda pasar con los animales en la calle. Si no hubiesen estado ellas y su compromiso. Seguramente sería un caos esta ciudad con el tema de la problemática animal. Ellas necesitan que por supuesto el Estado. Que es el máximo responsable. Se haga cargo de este tema. Y cualquiera que quiera hacer un reclamo. Acerca de los animales. Lo debe hacer en la Municipalidad. Porque esas son una ONG que solamente dan una mano. A todo lo que el Estado hace en este tipo de problemáticas. Y después estuvo Carlos Mercante. Comerciante ligado a la venta de gas envasado en garrafas. Que desde hace mucho tiempo viene haciendo pedidos. Reclamos, exigencias al Consejo Municipal. Temas que seguramente vamos a tocar en los próximos días. Ahora escuchamos el momento en que al Consejo llegaban Silvana Gruzzi. Claudia del Balso. Dos y de las muchas integrantes que tiene el grupo Doctoras por los Animales. Fábrica de aberturas de aluminio de Lorenzo Deramo. Con una amplia gama de sistemas de aperturas. Corredizas, proyectantes, banderolas, pivotantes. Con las líneas Herrero-Módena. A30 News. Ventas y colocación de vidrios. Trayectoria y dedicación a la necesidad del cliente. General López, 510. 15, 64, 73, 93. A la hora de comprar tus aberturas, pensá en fábrica de aberturas de aluminio de Lorenzo Deramo. Tomamos conocimiento del proyecto de ordenanza. Lo hablamos de manera un poco informal, el día este que nos encontramos en el colegio. La ordenanza de los animales de Gran Porto. Sí, de los animales de Gran Porto. Y en realidad nos gustaría seguir, digamos, discutiendo o al menos reflexionando, como venimos haciendo desde hace años. Y es así como se han ido sacando las otras ordenanzas, ¿no? Que tienen como una línea de trabajo, ¿no? Como, bueno, ahora vamos a hacer esto para después poder hacer lo otro. Como por etapas. Porque si uno quiere resolver todo junto, no se puede. Entonces, bueno, la primera ordenanza que se saca es la de equilibrar la población de perros y gatos. Ahí se está trabajando una barbaridad. Me felicito porque se está haciendo un laburo bárbaro. Eso se ha tenido un trabajo bárbaro, pero en realidad costó mucho que el Estado entienda que es un programa que tiene que ser estatal. Esto no es un laburo de las organizaciones. Las organizaciones, las ONG colaboramos. Pero como es una cuestión de salud pública, es una responsabilidad con el Estado. Además que es un problema social. Perdóname, buena gente por ahí. Pero no, pero ¿qué hace la protectora? Y este es un problema de todos. No es de ustedes. Si colaboran la justa mente, entonces se pone que la justa de ustedes. Y el Estado, nosotros de acá pedimos una oficina permanente, que hay que tener gente en la municipalidad. Permanente, por ejemplo. Pero bueno. Bueno, entonces, para seguir con esa línea, nosotros decimos que lo que se debe gestionar desde el Consejo, hoy, con carácter de urgencia, es un área. Porque si vamos a seguir sacando ordenanzas, para que no haya alguien que trabaje sobre eso y avance realmente, vamos a estar, digamos, llenando de papeles los biblioratos, no sé dónde guardan las ordenanzas, y no van realmente a tener lo que se necesita, que es una solución práctica. que es lo que el vecino o el vecino o el vecino o el vecino o todos nosotros necesitamos de las ordenanzas. Pedimos de todos los bloques, claro. La peruana oficialista pidió la creación de una oficina. Yo creo que hay que hacer una oficina. A no ser preguntado por unanimidad. No, no, no. Una, 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 ¿cómo le llaman? Una... Nosotros lo que realmente pedimos es que se haga un proyecto de ordenanza. Un proyecto de ordenanza para la creación de un área que se mueve... Con una persona totalmente idónea, preparada, porque eso también, en realidad, es un problema el que esté a cargo del área. O sea, vemos cómo se crean las áreas y realmente lo que sería, digamos, pedido exclusivo y que realmente se ponga una persona que esté capacitada para esto. Porque si no, en realidad puede ser hasta contraproducente. Que esté comprometido con la causa. Capacitado tendría que ser un profesional, un veterinario. No, 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 no hace falta para nada. Claro, hay un paciente que esté capacitado para trabajar estos temas. Porque en realidad... Acá te quedas las 24 horas, con la problemática esta. 24 horas, así. Sí, sí, porque te acargo de la oficina. Claro. Yo creo que si se hace un proyecto de ordenanza, tienen que estar involucrados ustedes para que nos den material, darle la forma y que después nosotros, bueno, no. Como siempre veníamos... Tienen que estar convocados que den esto. Nosotros no nos vayamos a consultar ni nada para esto porque nos hubiésemos... No, 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 no. Yo presento un proyecto cualquiera de nosotros que nos presenta un proyecto. Claro. Después es que te lo informo, no, es problema mío. No podés decir que yo no me está informando. ¿Para qué yo te pregunté eso? Si no, yo le hubiéramos agarrado, votado y salía. Por eso mismo yo hablé con ustedes dos, hablé con Manila, para dialogar sobre el tema si el proyecto está de acuerdo, hay que agregarle no es que lo hicimos y después nosotros quedamos al azar no, no, yo lo hiciste el año pasado con este pedido el control, te acordás de que no haya gente que no haya criaderos justamente claro, bueno ese es un ya está regulado lo que pasa es que no hay nadie que esté labiando su pedido ¿sé cuál fue el gran error? y él lo sabe muy bien porque estaba fue no haber votado la ordenanza de Daniel Aguirre ¿sabés por qué? la ordenanza de Daniel Aguirre ¿sabés por qué te digo? no, ¿sabés por qué te digo? porque en esa decía que había que criar el área en la otra ordenanza no se quedó en la otra también nosotros necesitamos es una decisión política es una decisión del ejecutivo de no crearla, es otra cosa ustedes ahora tienen toda la facultad de hacerlo porque no es si se trata, si la de Aguirre o la que se habíamos presentado nosotros si no, tienen hoy toda la facultad de hacerlo si lo quieren digamos, ¿por qué no se hace? porque no está decidido es lo que venimos a decir es lo que venimos a decir digamos, que no se siga con rodeos con otras, digamos otro tipo de ordenanzas que no ayudan a resolver el problema del fondo o ir a la causa del problema que es que no haya nadie hoy que se ocupe de estos temas y siguen recayendo sobre la ONG que en realidad los va a resolver a media o mal o como no corresponda porque no es no es nuestra función no, para que no esté nadie criado no va a funcionar ¿ustedes tuvieron alguna oportunidad de hablar con el intendente? muchas veces muchos niños ¿qué le platican? después, bueno, en algún momento delega nuestro diálogo con el puchijiano y en un momento tuvimos dos o tres reuniones cuando ¿ah, la última? cuando Carnevali no, cuando Carnevali no, no, no después fue explícito lo de él que todos los temas los tenemos que trabajar con el puchij que el puchij le iba a pasar a él los cosas la última que bueno le mandamos notas no, pero ¿sabes? yo te he empezado esta pregunta porque estamos no discutiendo pero tirando una idea y vamos al grano sí, sí no, no es lo que plantean las chicas nosotros lo hemos hecho de todos los bloques no lo hicimos como ordenanza bueno, ahora vamos a hacer una ordenanza pidiendo la creación de la oficina de la municipalidad de la ventana dirá lo que quieras decir cuando nosotros presentamos el proyecto de ordenanza uno de los artículos era la creación del área porque era era uno de los artículos más importantes porque, digamos quién iba a ejecutar todas estas acciones ¿no? el intendente lo que dice en ese momento bueno esto no lo vamos a poner porque cuando porque lo vamos a trabajar desde adentro lo vamos a trabajar desde, digamos desde otro lugar eso no se concretó nunca o se concretó de este modo digamos o acabó de este modo ¿qué? poniendo gente que estaba en otras funciones y no resultó como tampoco hoy resulta que nosotros le enviemos las denuncias al juez de falta porque tampoco se terminan de resolver no ni siquiera una se ha resuelto no y hay muchísimos problemas entre vecinos por animales y no nos está abordando nadie es que lo puede estar sorprendiendo la sociedad y estamos sorprendiendo todos los problemas nosotros acá le escribimos un montón de fotitos para que ustedes se hagan idea por lo que estamos pasando por lo que estamos pasando esto que no lo solucionamos con el vecino que ya es responsable porque el vecino que saca su perro con collar lo saca con collar ya tiene digamos instalado el chip de la responsabilidad acá hay otro problema que es que es la causa del problema mirá nosotros tenemos este perro por ejemplo es un perro rottweiler rusa de rottweiler gigante que apareció con cadena bueno nunca apareció dueño nada otro caso perro pitbull con cadena todos con cadena ustedes se imaginan ustedes se imaginan lo que lleva los vecinos como se funden como se funden dándonos que ordenan a los hijos lo que nosotros tenemos que hacer para solucionar el problema como casi todo el mundo hace o sea todo el mundo por la vida pitbull esta fue la desmoligada esa es la pitbull yo ahí puse arriba acá está vienen todas las direcciones donde se encuentran los animales pitbull breñada donde están los cachorros de estos pitbull pitbull en larguía nueve cachorros esto hará dos meses sabemos quién es el dueño qué hacemos qué hacemos ¿saben cuántas veces sabemos bien quién los abandona este ¿cómo se llama? esa raza bueno esa qué sé yo también plantó 40 kilos cada perro los perros así no, no, no queremos que lo sepan queremos que lo sepan porque calle falucho calle falucho tenemos un problemón gente no lo está abordando nadie se lo ven hace un año hace un año pedimos ¿qué está la función caliente? pero ¿ustedes pasaron esto al jugador de pala? todo todo se pasa todo se pasa ¿qué hay? estamos viendo sabor también sabemos eso ¿sabés qué es lo que tenemos que hacer nosotros sí o sí ahora? después de tantas minutos que hemos mandado desde todos los bloques a agarrar decir bueno vamos obligar si se quiere una palabra al ejecutivo a que haga el área de protección animal sí o sí se tiene que crear el área si no se crea el área no va a funcionar no, funciona nada no, no saquen más ordenanza no, no saquen más es que se acaba ahí es muy importante ¿por qué es importante esto? vos que me decían si hay un perro suelto grande sin bozal y va y le arranca en el brazo un chico ¿de quién es la responsabilidad? hay que hacer las dos cosas no puede hacer la ordenanza la tenés que hacer la ordenanza y a la vez ¿y esto de qué te cubre? ¿cómo de qué te cubre? vos tenés vos sos el responsable del animal pero siempre sos el responsable de la cosa cualquier dueño es responsable ¿te parece que somos responsables si estás lleno del perro en la avenida o en los bulevares? no hay gente que es responsable yo soy el responsable porque tengo los animales dentro de mi casa ¿sabés quién es responsable? la municipalidad ¿sabés quién es responsable? si no hay decisión política en una secretaría si no hay decisión política si tenés un funcionario que le pagás no, no tiene que haber un programa tiene que haber con propiedad no, no hay ningún problema no, no hay ningún problema no, no hay ningún problema esto de este modo yo te digo esto de este modo primero porque el código de falta de la provincia ya lo dice que los animales estén en la vía pública es una redundancia digamos no sé si lo dije correctamente también legislar con algo que ya está legislado en el código de falta de la provincia ya lo dice que todo animal que esté en la vía pública debe llevar chapita debe ir con correa digamos esto es es así los animales no pueden estar sueltos en la calle ninguna bueno parte de la presentación nos van a estar visitando Silvana y Claudia las invitamos para ampliar está muy bueno haber estado allí porque así se debatan las cosas así se piden están pidiendo la creación de un área pero básicamente para controlar para poner realmente las cosas como corresponden en su lugar y desde el lugar que corresponde que es el Estado los concejales se comprometieron a crear una ordenanza a presentarla la tendrán que votar y después el Ejecutivo tendrá que implementarla o no veremos cómo avanza este tema pero fue una presentación hoy contundente del grupo Totoras por los animales a propósito de animales bueno vamos con con la otra foto esta mira Sebastián Jarupkin nuestro amigo Seba de vivero inclusivo de la cobertía Mainumbi subió a su muro de Facebook esta foto hace solo una hora es una yarará dice esta enorme yarará estaba a orillas del arroyo de Schneider a 6 kilómetros de Totoras es cremar las medidas de seguridad para quienes deban andar por esos lugares nos dice Sebastián tenía un metro cuarenta no es común de este tamaño en esta zona nos dice por favor difundir la fauna está cambiando o buscando nuevos hábitats por el cambio en los ambientes esto lo lo escribió Sebastián y fíjate esta es una yarará que apareció así muerta indudablemente alguien la la mató o bueno no sé de qué manera esta es una foto que subió Sebastián pero que apareció a 6 kilómetros de Totoras dice extremar las medidas de seguridad para quienes deban andar por esos lugares después más abajo hay un montón de comentarios que se debatan alguien que escribe que no es necesario matarla los cambios bueno Sebastián dice que en la zona de San Javier abundan es difícil que una yarará te pique después como voy a decir los cambios tienen que ver un gusto conectarme bueno ahí están algunos comentarios no es común por Totoras dicen pero esta foto la subió Sebastián Luis Jarupkin nuestro amigo de la cooperativa Mainumbi apareció a 6 kilómetros de Totoras en a orillas del arroyo de Schneider esto lo subió y antes veíamos esta tarjeta de nuestro amigo Diego Usandivares del Fútbol Infantil de Totoras Juniors anuncia que el viernes 23 de junio mañana a las 9 de la noche en el salón chico de las heras habrá empanada canelones que rico pozo a la portuguesa postre café y torta para el fútbol infantil de junio habrá sorteos y regalos fíjate solamente 200 pesos anda con tus amigos ni hablar que si sos familiar de uno de los chicos que juega al fútbol tenés que estar presente escena de mujeres club atlético Totoras Juniors viernes 23 de junio 21 horas en el salón chico esto lo comunicó Diego Usandivares habrá empanada canelones pozo a la portuguesa cena de mujeres de Totoras Juniors habrá sorteos y regalos valor de la tarjeta 200 pesos hacemos una pausa y a la vuelta hay más diario de Totoras en esta edición vamos un poco más tarde hoy gracias por por la compañía nosotros tenemos como único objetivo informar de todo lo que pasa en Totoras sin condiciones como decimos siempre haciendo periodismo local con responsabilidad pero también con sentimiento de ciudad el sanatorio regional Totoras informa la incorporación a su plantel profesional de los siguientes especialistas doctor Luciano Obelizán ginecólogo doctor Daniel Vicente oncólogo doctora Daniela Pianetti alergista doctora Luciana Cardellino dermatóloga doctor Walter Bochenex otorrino laringólogo doctora María Julieta Jiménez psicóloga por turnos e informes consultar en mesa de entrada en Colorín Colorado la diversión ha comenzado festeja tu cumpleaños y tu diversión está asegurada para contrataciones Avenida San Martín 1070 el teléfono 1569 3471 ambiente climatizado Colorín Colorado la diversión ha comenzado Gustavo Cano Neumáticos ventas de nuevos y usados alineación balanceo de camiones reparación de tren delantero Gustavo Cano Neumáticos Totoras Santa Fe en su nuevo local de calle Mitri San Lorenzo está Beo Beo que te ofrece la exclusividad en las siguientes marcas Crayón Anabana Flow Fluxion Uva Marula Por Quererte Cecilia Trudeau te toca a ti y muchas muchas más tenemos talles de 0 a 16 años pasa por nuestro local y recordá que todos los días el niño festeja Beo Beo Mitri San Lorenzo Farmacia y Perfumería Panisi Trabaja junto al equipo médico asesorando al paciente diabético si necesitas armonizarte en Farmacia Panisi recibirás el mejor asesoramiento en terapias florales y para tu piel DG cremas de primera línea que harán que te veas más joven suave y relajada en Farmacia y Perfumería Panisi Avenida San Martín 816 Servicio a domicilio 461-066 Pan Facturas todos los días ¿Ya probaste nuestros mini bizcochitos y peludos? No dejes de pasar por Pellegrini 1087 para encargar tortas planchas de pizzas de bizcochuelos y pasta frola Consultanos 460-289 HDT Sucursal Totoras Las mejores pastas Los mejores panificados Para festejar tu cumpleaños tu bautismo las comuniones confirmaciones Picolino Salón de Ventos En Balcarcio 867 te esperamos Teléfonos 461-372 155-51-280 Vení a Picolinos y festeja con ganas Entre lo urbano y lo rural En general la comunidad urbana rural percibe las prácticas de manejo y aplicación de fitosanitarios como un riesgo potencial para su salud y el ambiente Es por ello que se visualiza las buenas prácticas agrícolas y a la planificación urbana como herramientas valiosas para lograr armonía entre lo urbano y lo rural es un mensaje del INTA y la municipalidad de Totoras Doc venga quiero que vea esto 1.21 gigawatt de Giuliano Vignati en Mitre 974 la mejor calidad los mejores precios materiales eléctricos básicos para su obra como cables unipolares caños corrugados cajas rectangulares cajas de paso luminaria de led para el hogar y una gran variedad de productos de automatización te asesoramos técnicamente tres generaciones al servicio de la electricidad recuerde la calidad es importante 1.21 gigawatt 1.21 gigawatt oh dios mio si Doc 1.21 gigawatt en Mitre 974 Totoras la rotonda mueblería muebles de pinos sillones reposeras pileteras sillas y mesas plásticas sombrillas todo para el verano además bayut camas superpuestas cómodas tenemos seis modelos de sillas de pinos diferentes y mucho mucho más vení a la rotonda mueblería en Boulevard Rebadavia al 1300 vení te esperamos te invito a dar una vuelta por impresiones Suarsan de Paola y Hernán Suarsan y ese personalizaciones estamos en este exclusivo local de calle Valcarce 1354 máquinas de última generación máquinas de última generación nos permiten hacer trabajos con enorme precisión posicionados en Totoras y además ingresando a todas las localidades de la zona vení y conocí los productos que hacemos en IS personalizaciones impresiones Suarsans Valcarce 1354 date una vuelta Crispe Modas de María B. de Tahuil tienda y cortinería todo lo que necesitas para tu familia confeccionamos guardapolvos de nivel inicial para todas las escuelas además en cortinas hacemos todos los diseños roller romanas verticales paneles orientales y tradicionales blanquería y lencería exclusiva Crispe Modas más de 30 años vistiendo su familia y su hogar ¿Cómo es el hockey a nivel interior? ¿Estamos bien? ¿Le falta más? Hoy hablábamos con gente de la subcomisión de hockey de Totoras de Junior y analizábamos un poco eso ¿no? El hockey ha ido creciendo desde el año 2000 con la aparición de las leones y con todos los logros donde pegó el salto y se revolucionó fue creciendo paso a paso año a año se iba incrementando el número de jugadoras el número de clubes de escuelas de lugares que querían incorporar la disciplina y ha ido creciendo de forma desorganizada como ha podido como les decía hoy es el deporte más practicado por las mujeres si hacemos una comparación con el fútbol el fútbol es a los hombres como el hockey y a las mujeres y bueno la idea mía es poder ordenar el hockey a nivel provincial a nivel de la provincia estuvimos haciendo un relevamiento desde el año pasado y hay más ligas independientes o informales que asociaciones oficiales en total hay nueve cuatro son oficiales que es la del litoral la Santa Fecina la del oeste que está en Rafaela y la de Unión Centro que está en Rufino esas son cuatro constituidas como asociaciones y después hay cinco ligas independientes está la intersonal la independiente que es donde ustedes juegan y hay tres en el norte la reconquistense la costera y la norteña y como lo veo que falta o sea afuera de las grandes ciudades como Rosario y Santa Fe falta mucho desarrollo bueno ahí está aparte nos queda mucho material todavía pero mañana decidimos porque la verdad que fue uno de los temas de la semana y queremos cerrar la semana con los chicos de Rotarac para que nos cuenten para que repasemos juntos todo lo que vivieron el fin de semana en realidad lo que vivió Totora los deportistas ha quedado sembrado mucho de lo que dejó a Xelena Stembrick en Totoras el último fin de semana va a estar mañana los chicos de Rotarac que además durante la semana tuvieron la gran noticia de que ya fueron constituidos como club y a partir de eso seguramente tendrán la posibilidad de organizar muchos más eventos que tengan que ver con la ciudad de Totoras mañana estaremos hablando con Raúl Raimondi alguna de las incorporaciones que ha hecho el Club Unión este regador este tanque esta obra que están haciendo para el tejido los nuevos pulmones para jugar el Federal B y además vamos a hablar con Raúl de las obras en el circuito parque porque están haciendo los mixtos nuevos con movimiento de tierra para las carreras de karting que se vienen y estamos esperando todavía está la esperanza de que se reprograma alguna fecha del campo está difícil el tema pero están trabajando en el circuito parque con todo durante todo el año va a quedar un circuito de excelencia tanto para motos como para karting mañana hablaremos de este tema con Raúl Raimondi además mañana vamos a hablar de esta reunión hoy hubo autoridades locales presidentes de comuna intendentes de la región convocaron a un grupo de Villa María es un consorcio de caminos rurales regionales que se armó y que funciona con éxito en Villa María básicamente para el mantenimiento de los caminos rurales vamos a estar ampliando este tema seguramente mañana con funcionarios de la municipalidad con el intendente con Héctor Reynoso todos son los que estuvieron en la reunión Ciro Radice José Ferrero también para conocer más detalles de la visita de este hombre de Villa María estaban las autoridades también de la región cómo trabajan allí cómo resuelven el tema de los caminos con un consorcio que está funcionando de buena manera bueno las 3 J cumple 10 años y quiere invitar a toda la gente de la ciudad de Totoras a una degustación Carnicería de las 3 J les informa que en conmemoración da su décimo aniversario y para celebrar la inauguración de su nueva fábrica de chacinados que bueno vamos a estar con las cámaras seguramente ahora te mostramos la invitación invita a sus clientes vecinos y público en general a participar de una degustación de chacinados que se realizará el día domingo 2 de julio en la sucursal de Boulevard Colón y 9 de julio para agradecer el acompañamiento a toda la comunidad se otorgará desde el lunes 26 de junio al domingo 2 de julio un descuento del 10% en todo el rubro carnes más el sorteo de un lechón y una parrilla completa que grande tiran la casa por la ventana los amigos de las 3 J todo el personal de las 3 J los saluda cálidamente 10 años esta carnicería que también tiene una historia de valor agregado está muy bueno allí está en Colonia 9 de julio 10 años inaugura una fábrica de chacinados y va a hacer una degustación justamente de chacinados el día domingo 2 de julio en la sucursal de Colón y 9 de julio que ven en imagen desde el 26 de junio desde el lunes hasta el 2 de julio habrá un descuento del 10% en todo el rubro carnes y además se va a sortear un lechón y una parrillada completa felicitaciones a la gente amiga de las 3 J vamos a volver a la actualidad local en noviembre 11 y 12 de noviembre Totoras será sede de una jornada de un evento que son las olimpiadas intermunicipales entre 15 y 20 municipalidades van a estar aquí en Totoras se esperan cerca de 700 personas haciendo un montón de actividades por eso ya están los hoteles agotados para esa fecha van a hacer falta las escuelas los comercios van a trabajar un montón los clubes van a trabajar un montón con sus subcomisiones estuvimos en la conferencia de prensa hace un par de semanas de lanzamiento estuvo aquí el presidente del comité olímpico santafesino acompañado de Lorenzo Deramo que es el delegado de la municipalidad frente a esta competencia estuvo el intendente y Ricardo Lanati como representante del consejo municipal del deporte ya escuchamos la primera parte pero es bueno seguir escuchando más de esta presentación en Totoras de las olimpiadas intermunicipales un evento realmente impresionante Totoras viene participando en las últimas olimpiadas en diversos lugares de la provincia que la están organizando no es sencillo por eso costó decir que sí hubo que garantizar determinadas cuestiones organizativas para que el comité olímpico de municipalidades municipal de estas olimpiadas le dé el visto bueno a la ciudad de Totoras estuvo Jorge Sanguinetti el presidente del comité olímpico acompañado de las autoridades locales seguimos escuchando más detalles de este gran evento que viviremos en Totoras en el mes de noviembre puntualmente lo que son las olimpiadas la competencia comienza el día sábado a las 10 30 de la mañana pero se hace una actual apertura a las 8 8.30 que se le da un poco de color a todo que esto es las olimpiadas el día sábado se hace la cena camaradería donde todos los los empleados lo que hacemos en esta oportunidad es creo que hay gente que viaja disfrutamos y festejamos el día del empleo municipal que es el día 8 de noviembre siempre en relación a esa fecha estamos buscando donde hacer las olimpiadas y se apunta a festejar nuestro día que sea con camaradería hay gente que no nos vemos o nos vemos una sola vez al año y no mucho más salvo los delegados que tenemos alguna reunión entonces se trata de eso de pasarla bien de lo que pasó en la cancha ya terminó y al otro día seguir compitiendo un acto de clausura entrega de premios y les digo realmente para muchos de nosotros los empleados es un evento esperado durante todo el año porque inclusive para algunos son unas mini vacaciones tal vez poder poder salir ir a otro lugar o encontrarse con un amigo con el que el año anterior jugó al fútbol a las bochas o estuvo pescando y volver a compartir un asado o un momento las disciplinas que se hacen son ajedrez atletismo tanto femenino como masculino se hace básquet bochas tiro platillo pistola carabina tenemos truco masculino femenino chinchón femenino fútbol hay tres tipos de fútbol el fútbol 11 que es libre libre de edad hablamos fútbol 7 que es mayor de 34 años y fútbol 5 que es para mayores de 44 años sería un veterano después tenemos pesca tenemos ayúdame atletismo atletismo bochas pádel tenis es muy muy surtido volei ping pong tenemos el volei femenino masculino son disciplinas no todas se están realizando últimamente hay disciplinas que cuesta tal vez juntar a ver para que entendamos tiene que haber mínimo tres municipios para que se pueda competir por los puntos las olimpiadas son para empleados municipales de planta permanente contratados o personas de gabinete tienen que tener seis meses de antigüedad al momento de las olimpiadas pueden participar empleados jubilados y también monotributistas que presten un servicio al municipio ¿dónde los últimos seis meses previos a la fe? tal cual la antigüedad que se pide son seis meses y una función que cumpla dentro del municipio hay gente hay gente para para desarrollar casi todas las disciplinas el tema es entrenar y bueno darle lugar a que puedan participar no se pagan horas extra para entrenar no 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 y ahí y ahí vamos a tener suplentes en toda la disciplina es recreativo pero una vez que se entra a la cancha todo el mundo quiere ganar hay gente ayer casualmente te cuento me llamó el delegado de Funes diciéndome por favor si podían meter dos equipos de fútbol once porque tiene tanta cantidad de gente que no sabe qué hacer con los pibes y vuelan encima son muy buenos salen campeones siempre tiene todos los chicos que trabajan evidentemente le dije que no que de ninguna manera ya con uno es suficiente pero está reglamentado así de esa manera que puede ser un equipo pero sí tenemos el caso de este o la gente de Avellaneda tal vez del norte que empieza a entrenar volei desde que terminó hasta ahora los bochófilos que juegan en torneo tenés gente que es amateur y gente que es profesional como en cualquier municipio debe pasar que tenés entonces bueno ahí hacen las diferencias pero están siempre los municipios muy peleados como se van ganando las copas se pone en juego una copa challenger y la copa de en piscinas totoras ya estamos pensando en el verano escuchá que promoción modelo Lorenzo pileta instalada más filtro portátil 40.000 pesos modelo con escalera recta 4 metros 45 de largo 2 metros 35 de ancho y 1 metro de profundidad gran promoción de piscinas totoras comunicate con nosotros 03476 15586 275 buscarnos en facebook piscina totoras y en nuestra página web www.piscinastotoras.com.ar modelo Lorenzo 40.000 pesos viví el verano junto a piscinas totoras Alfredo Criolani e hijos sociedad anónima concesionario oficial case en Totoras y Marco Juárez casi medio siglo de trayectoria y seriedad en la venta y el servicio de maquinarias agrícolas una empresa totorense con proyección nacional Alfredo Criolani e hijos pasión compromiso historia en carnicería neri encontrás variedad calidad buenos precios y sobre todo el compromiso para que a tu mesa llegue lo mejor te esperamos en Boulabá Belgrano en nuestro clásico local carnicería Belgrano la calidad nos identifica ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Domiciliarios, alarmas X28, herramientas, iluminación, steel, oleomax, repuestos originales, instalaciones en general, Avenida San Martín 1067, Telefax 460-741, celular 156-97-667. MED, Materiales Eléctricos Generales, de Marcelo Lanarki. En Supermercado Arcoiris encontrás variedad, buenos precios y sobre todo muy buena atención. Verdullería, fiambrería, panificación, carnicería, vinoteca, roticería propia, ofertas increíbles todas las semanas. Vení a Supermercado Arcoiris. Diego Francia, estructuras metálicas. Para sus clientes. Sin mosquitos, no hay dengue, zika ni chikungunya. Por eso, evitá tener agua estancada en tu casa. Tirá los objetos que no uses y que puedan acumular agua. Mantén limpias las canaletas y desagües. Colocá boca abajo baldes, paranganas, latas, frascos o botellas. Cambiá periódicamente el agua de floreros, peceras y bebederos de animales. Tapá tanques y recipientes. Entre todos, podemos eliminar los claderos de mosquitos. Provincia de Santa Fe. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Enclavado en el corazón de la ciudad. En Avenida San Martín 1169, teléfono 460-137. Todos los deportes en un solo lugar. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Totoras crece y se desarrolla de la mano de su gente. Si transitamos por Boulevard Colón y 9 de Julio, nos encontramos con el Boulevard Paseo de Compras. Un complejo comercial que forma parte de la nueva ciudad. Visite el Boulevard Paseo de Compras. Un paseo para toda la familia totorense y de la región. Dulce Morada, de Virginia Cicconi. En Puerredón 1383. Todo para tu hogar. Para vivir tu hogar como tiene que ser. Para eso está Dulce Morada. En Puerredón 1383. Vení a disfrutar de un lugar diferente. Decorá tu casa a tu gusto. Vení a Dulce Morada. Puerredón 1383. Totoras. En Perfumería Mariel conseguís fragancias importadas, nacionales. Todo está en un solo lugar. Si hablamos de perfumería, hablamos de Perfumería Mariel. En nuestro clásico local. Además, anexamos todo en lencería. Perfumería Mariel. Totoras. Vora Vora Eventos. Te ofrece gran comodidad. Servicio de catering. Sonido. Iluminación. Decoración. Y todo lo que creas necesario para que solo pienses en disfrutar tu fiesta. Casamientos. Cumpleaños. Eventos especiales. Todo tiene su lugar. Vora Vora Eventos. A la hora de elegir la fiesta. Que sea en Vora Vora Eventos. Buenos precios. Calidad. Variedad. Muy buena atención. Autoservicio Totoras. Panadería. Vinoteca. Verdulería. Y todos los que buscas a la hora de comer. Autoservicio Totoras. En su clásico local. De calle San Lorenzo. Frente a la Unión Fútbol Club. Autoservicio Totoras. El lugar que elige la ciudad. Muy bien. Parte final de Diario de Totoras. 10 de la noche en la República Argentina. Todos los días arrancamos a las 8. Todos los días podés ver el noticiero a las 7 de la mañana. A la 1 de la tarde. A las 8 de la noche. Y a las 11 de la noche. Lo que sigue es la sesión completa del Consejo Municipal de la Ciudad. Sesión que tuvo lugar hoy a la mañana a las 9 de la mañana. En el recinto de deliberaciones del Consejo. Está allí en la zona de albergue para delegaciones. Sobre Boulevard Colón. Ahora vamos a ver. Antes del final. Esto muy particular. Que viene desarrollándose en distintas localidades de la provincia de Santa Fe. Es una iniciativa de la diputada provincial Claudia Ayacone. Claudia Ayacone. Que la está recorriendo. Junto a distintas comunas y municipios. Que organizan este torneo. Provincial de bolitas. Como lo denominan. Estuvo en Salto Grande. Y este es el informe que nos envió nuestro colega. Luciano Aymar. Antes del todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Escucha. Escucha. Mirá. Vamos a reconocer la cancha. ¿Cuántas canchas hay? Dos. Ahora vamos a jugar una parte. Y la otra parte vamos a ver que el chico está jugando al fútbol. ¿Se acuerdan? ¿Legamos de acuerdo en eso? Sí. Cuando ellos venían. Seguimos participando. La cancha. Si ustedes leyeron el reglamento. ¿De qué medidas tienen? Cinco. Cinco, uno y... Cinco por tres. Por tres. Cinco por tres. A los de tres metros. ¿Cómo se les llamaba? El cacho. No. El cacho ¿cuál es? El cacho es la línea esa. Bien. Lo que están acostados. Los de los cinco metros. ¿Cómo se llamaba? No se llama. Las pedales. Y la otra, la de acá, que está enfrente, cabecera. ¿Y los que están en el medio de los balones? No. No. ¿Cuántas bolitas se juega? Con diez. Escuchen, con diez bolitas. Más, ¿quién? Una distinta. Una distinta que tiene a la campeona. La campeona. Muy bien. ¿Cómo se empieza el juego? Para saber quién tira primero. El que tiene que tirar de algún lugar. El que está más cerca. ¿El que está más cerca de qué? La línea. La línea allá. Del cacho. Del cacho. Eso. El que va a ser que el cacho tira primero. Si queda en la línea del cacho, tira primera. O pasándola. Y si otra tira más lejos, va segundo. ¿Y cómo empezamos el juego? ¿Dónde se pone la campeona? El mencio. ¿Cómo se llama el mencio? La troya. Troya. Tenemos que ver estas palabritas porque de aquí van a salir ganadores de las categorías que vamos a tener que ir en julio a Cerodino a jugar con otros chicos de otras localidades. Y todos tenemos que hablar el mismo idioma. Todos tenemos que saber cuál es la troya, cuál es el cacho, cuál es la campeona. Si yo le pego a una campeona, ¿cómo se llama? Arcado. Arcado, muy bien. Bueno, o quema, o quema, o quema, o quema, ¿eh? Muy bien, muy bien, Angelito. Bueno, vamos a hacer así. En una cancha van a jugar, porque acá faltan, la categoría B, de 9 a 11 años. Vamos a jugar de a 4 participantes por cancha. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. O sea que van a jugar 3 y 3. Los chicos son Angelito, Lucio, Lumila, Alaní, Valentín y Abril. ¿Cómo quieren jugar? 3 en cada... 3 en cada cancha. Sí, una nena, un nene y otro nene. Dale, 2 nene y una nena. Dale. ¿Cómo se ponen? Acá, ¿quién se pone acá? Dale, muy bien, Valer. 2, una nena. ¿Con quién juega contra ellos dos? Una de las nenas. Dale. No, vos, Lula o... Lula, bien. Y los otros los metemos acá en esta cancha. Acá. Acá, Lucio. Ahí. Bien. En esta cancha. Para la otra categoría, tenemos a Nicolás, la categoría A, de 6 a 8 años. Nicolás Monserrat, Nicolás Ranieri, Lucas Carnevale y Bautista Santinelli. Lo vamos a preparar a Bauti que ya viene y nos está jugando al fútbol. ¿De acuerdo? Cuando termine después, se desocupa una cancha, empiezan a jugar a ustedes. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es lo último, el cierre, qué lindo, ¿no? Este torneo de bolitas, se juega en toda la provincia y estaban escuchando a una de las organizadoras. Esta es una iniciativa de una diputada provincial, Claudia Giacone, que está jugando en distintas localidades de la provincia. Ahora nos llevan las informaciones y pasó por Salto Grande y ahora hay otra etapa que en Cerodino con los ganadores. Fíjate cómo Joaquín y Facundo miran. ¿Ustedes juegan a las bolitas también, chicos? Ya están viejos, dicen, y son jóvenes. Pero bueno, se usa nuevamente, está bueno este juego. Así que pasó por Salto Grande, gracias a Luciano. Bueno, tenemos más de Salto Grande. Gracias a propósito de los colegas de la región porque nos invitaron a participar de la cena aniversario de Atlético San Genaro. Nuestro compañero y amigo, el colega Mario Margarit, de allí. Eso será el sábado 8 de julio, un nuevo aniversario de la cena de Atlético San Genaro. Bueno, Juniors y Puerto San Martín, les dije ayer, el partido será televisado. Nosotros vamos a estar haciendo la cobertura en Puerto San Martín, pero va a ser televisado por la señal 5R TV. La señal 5R TV están haciendo gestiones desde aquí, desde Cablevisión, para ver la posibilidad de poder este domingo, desde las 3 de la tarde, recibir la señal de ese partido. Seguramente, próximamente va a estar y estará la chance de que se pueda ver aquí en Totoras. Pero, como ahora lo va a televisar, es el próximo domingo a las 3 de la tarde, nosotros vamos a estar allá, seguro. En el partido, como dijimos, íbamos a hacer nosotros la transmisión, pero al hacerla la señal del gobierno de la provincia de Santa Fe, con todo el operativo que tiene, como el que hizo aquí en Totoras en la revancha con Blanco y Negro Alcorta, donde estamos tratando nosotros de hacer todo lo posible para que la gente que no viaje tenga la posibilidad de verlo a través de Cablevisión. Una señal que además se ve por internet también, busquen 5R TV.com.ar. Y Unión va a jugar el domingo a las 4 menos cuarto de la tarde, una final anticipada. La penúltima fecha de la Liga Totorense, tornó de apertura, lo encuentra Unión primero con Esportivo y juega contra el único escolta, Defensores de Centeno, en la muy buena cancha de Defensores. Cuando digo muy buena cancha, tiene un piso que es una maravilla, que lo han trabajado mucho, por eso nos jugó durante todo el año. Están mejorando las instalaciones, así en ese uno de los equipos históricos que tiene la Liga Totorense. Por el lado de Juniors, su partido por la Liga con Independiente de Centeno lo va a jugar recién el próximo miércoles 28 de junio. Un favor que le permitieron todos los delegados de la Liga para que pueda descansar toda la semana de cara a la revancha con Puerto San Martín. 3 y cuarto de la tarde, el domingo, el partido de Juniors con PCM Fútbol de Puerto San Martín. Mañana a las 8 de la noche nos encontramos con un gran programa. Como siempre, cerrando la semana, habrá muchos invitados, habrá muchas noticias, tenemos todavía un montón de cosas. Lo que viene es la sesión completa del Consejo Municipal, que la pasamos todos los jueves, ni bien terminamos, pegadito a nuestro noticiero. ¿Qué hacemos con Cristian Fontana todos los días por la televisión local? Gracias por la compañía.